Bien, bienvenidos a mi canal. Hoy, primero les voy a dar la bienvenida. Y después, les voy a decir que hoy vamos a hablar de la primera parte de las predicciones de enero y febrero. Bueno, tal vez haga alguna en febrero, no sé. Todo depende. Pero por ahora tenemos las predicciones de enero del Miss Universo 2021. Por ahora, estoy haciendo este video, todavía no se sabe nada de dónde va a ser el Miss Universo. Se está hablando de Costa Rica, de Estados Unidos, de un montón de lados, pero todavía no se sabe nada, chicos. No se sabe nada, chicos. Así que, bueno, mientras no se sabe nada, nos vamos a divertir viendo estas predicciones. No. Que están basadas en lo siguiente. Primero, en entender la organización IMG. Por favor, no me agarren las pelotas. Sí, en Miss Universo ustedes saben que Trump lo tenía antes, después compró esta organización, que se fija mucho más en lo que las chicas hablan, en el propósito, en si ayudan en fundaciones, en si tienen fundaciones, en cuáles son sus plataformas. ¿Qué? Si se mueven en redes sociales, si saben hablar, qué ideas tienen, bueno, todo eso, ¿sí? ¡Aaah! Entonces, no es un top en base a mis gustos, ¿sí? Sino que es un top teniendo eso en cuenta. ¡No me conviene! Sí, obviamente también prestandole atención a la belleza. ¡Ah, sí, sí, sí! En algunas. Así que, bueno, vamos a arrancar por los continentes. Ustedes saben que se divide en cuatro continentes. Hoy vamos a ver Europa y las Américas. ¡Chicos, pido! Sí, vamos a arrancar entonces por Europa. La primer candidata que veo firme para el Miss Universo 2021 es la candidata de España, Andrea Martínez, ¿sí? Que estudia Administración de Empresas. Acá la tenemos, me voy a correr. Estudia Administración de Empresas. Es deportista. Es hermosa esta mujer. Me parece que es divina y que tiene un futuro casi asegurado dentro del Miss Universo. No se te ocurra que te esculpada. Nunca se sabe igual. En Miss Universo te puede llegar a pasar, ¿eh? Porque han quedado cada belleza colgada. Qué bueno. Pero a Andrea Martínez la veo muy bien como candidata. España hace dos, tres años que ya no queda. Y me parece que se está preparando bien esta piba. Es divina. Es inteligente. Así que me parece que puede llegar ahí, ¿sí? Después la chica de Francia. Así que se llama Clemence Bottino. ¿De qué? Ella ya entregó corona de Miss Francia. Significa que tuvo un año ya como reina en Francia. Por lo tanto, es una piba que está un poco preparada y que tiene como una idea de lo que es el trabajo como una Miss, que eso es importante. Estudió Historia y Moda. Ay, bueno. Sí, y vieron que Francia quedó bastantes veces en lo que es la etapa IMG dentro del Miss Universo. Así que yo creo que Francia puede llegar a... Aparte, me gusta mucho su sonrisa. Es linda. No, es una belleza tal vez despampanante, pero es dulce. Es una mina que está muy bien. Yo vi un par de entrevistas de ella y se desenvuelve bastante bien, ¿sí? ¿Qué es esto, doña Victoria? Las que conseguí ver son todas en francés. O sea, evidentemente, vi más cómo se expresa y su lenguaje corporal que lo que decías, algo cuando encontré algún subtítulo, pero me cayó bien, me gustó. Después tenemos como tercera en Europa a la chica de Italia. Esta mina es un minón. Esta mina para mí va a subir como la espuma porque es un minón. Es muy Trump, tal vez. Es muy minón. Por favor. Es muy voluptuosa, mucha teta, mucho culo, mucho todo, mucho pelo, mucho ojo, mucha boca, mucho todo. Pero que es preciosa, es preciosa. La vi hablar en algunas entrevistas y me gustó. Me parece que tendría que bajar un poquito ese look tan trolonga que tiene y tipo, va bien. A mí me gustó. Esta chica me encanta, de cara, es preciosa. Y me parece que también puede llegar a entrar por Europa. La cuarta por Europa es Rumania, que se llama Bianca Tiersen. ¿De qué? Bianca Tiersen, ¿sí? Participó en varios concursos, inclusive en el Miss International. La mina tiene experiencia en lo que son los concursos de belleza. Me parece que puede llegar a quedar, aparte que es preciosa, ¿sí? Tiene un buen porte, un buen manejo de pasarela. Me parece que ella es una probable a quedar. Y la quinta por Europa es la chica de Albania, que se llama Paula Memetuzka. ¿De qué? Tiene una fundación, trabaja mucho en lo que es su país. Yo la sigo en las redes sociales y la mina se la pasa subiendo cosas de su trabajo en la fundación. Es cosa que me parece interesante, ¿sí? Recordemos que a esta nueva organización le importa mucho que las chicas estén comprometidas con algunas de las necesidades sociales de sus países. Así que me parece que este top 5 está bien armadito. Me ponen su opinión en los comentarios en base a Europa. Entonces sería, vamos a poner placa. España, Francia, Italia, Rumania y Albania. Bien, vamos ahora por las Américas. ¡Cállate! Prepáremosnos. Se preparan ustedes y me preparo yo, porque siempre me putean. ¡Potarada! ¡Desarrapada! ¡Mazurera! ¡Maldita! ¡No me desciera! ¡Uno con pezina asquerosa! ¡Cretina! ¡Cochina sucia! ¡Marginal! ¡Bruja del demonio! Porque alguna entra que no tiene que quedar, otra que entró porque quedó, otra que este, que el otro, otra que no. Bueno chicos, relajen. Yo igual me divierto mucho leyendo los comentarios cuando me insultan. ¡Se burlan de mí! ¡Mucho me llega a mi hogar! Así que no me hago problema. Bueno, vamos a arrancar entonces por las Américas. La primera en entrar por las Américas es Andrea Mesa de México. ¿Está confiado? ¡Ay, cielito linda! ¡Hay que calmarla! Esta mujer. Compitió en el Miss Mundo 2018, quedó como primera finalista y eso ya es un montón. Y bueno, ¿qué querés que te responda? Recordemos que Catriona Gray ganó el Miss Universo con la experiencia del Miss Mundo. Por más que sean dos concursos totalmente diferentes, el concurso de Miss Mundo las prepara un poco en lo que es el concurso. Un concurso de belleza. ¡Ay, qué pesada, mi amor! Porque las tiene en un mes ahí, Miss Mundo es como que hay un montón de oratoria, encontrar un propósito y esto y lo otro. Tregua. Aines, tregua. Por favor, no puedo más. Entonces ella ya va con ese packaging armado, con ese chip en la cabeza. Ella es hermosa, me encanta, ¿sí? Tendría como que la escuché hablar, me gustó, me gusta lo que habla. Le falta un poquito de chispa, un chispón, pero para mí Andrea Mesa de México queda seguro en el Top 5 de Américas. ¿Qué es eso? Después, después la chica de Curacao. No entiendo. Es el segundo lugar por las Américas, ella es Chantal Bierce. ¿Por qué Curacao? Primero porque me encanta, es preciosa. Tiene una cara sagrada, esta mujer, un porter divino, es espléndida. Alucinante. Y aparte porque tiene una historia. Esta chica de Curacao superó el autismo de chiquita, ¿sí? Y ustedes saben que las historias de superación y no victimización, superación, para IMG, es un puesto asegurado. Así que es divina, Curacao, segundo puesto por las Américas. Tercer puesto por las Américas es Brasil con Julia Kama. ¡Oh! Julia me parece impresionante. Yo la escuché hablar con otras mises, es la que las barrió a todas. Es una mina hermosa, fue mis mundo en el 2014. Hizo una entrevista con otra mis que le preguntó también por si se había operado la jeta. La carita, ¿quién hizo la carita? ¿La carita? Sí. Bueno, la cosa que la mina la defendió, dijo, yo me opero si quiero. La mina no es políticamente correcta, defiende sus ideas, defiende lo que piensa y eso me parece que la honestidad sobre todo es lo más. Esta mina ha cambiado mucho físicamente, se mejoró muchísimo. Y está bien, está perfecta. Esta mujer es preciosa, habla en un poder de oratoria espectacular. Así que no veo que Brasil no quiere por las Américas en el Miss Universo 2021. Cuarto puesto para Puerto Rico. Estefanía Soto es divina y tuvo un gran progreso desde que se coronó hasta lo que es hoy en día. Yo la sigo en las redes sociales también y tiene algunas intervenciones muy interesantes. Me copa. Los vivos que hace están buenos, a mí me gusta ella. Tiene un buen uso de las redes sociales, la siguen cada vez más. Eso aporta un montón. Aparte que es preciosa, le cambiaron el look y está cada vez más minón. No es lindo, no, no. Puerto Rico va subiendo como de espuma. Después, quinto puesto, me van a matar. Pero bueno, es lo que veo. Vamos a ver si, vamos a ver. Déjenme fundamentarlo. Quinto puesto, Canadá. Nova Stevens. ¿Qué me pasa? No veo que esta organización deje aparte a Canadá. Primero por lo que es Canadá. Dios mío, qué vergüenza. ¿Sí? No veo que no quede Canadá. Por ahora, ¿sí? Aparte. Tiene como una... Un físico arrollador. Esta mujer es como que te llama la atención. Más allá de que particularmente no es el tipo de belleza que a mí me gusta. Un asco. Me parece que hay negras muchísimo más hermosas que esta, pero arrolla, ¿sí? Es fuerte. Es una mina que la veo, yo la veo y me transmite potencia, ¿sí? Entonces creo que Canadá es muy probable que quede en el top 20, ¿sí? Así que bueno, vamos a placa. Por las Américas entonces quedaría México, Curaçao, Brasil, Puerto Rico y Canadá. No suelen decir ni good morning, mentirosa, atrevida. ¿Sí? Bien. Esperen un poco. ¡Para! En el video que viene vamos a hablar de África y Asia Pacífico. ¡Qué te parios! ¿Cuáles son para mí las cinco por Asia y Asia Pacífico? África y Asia Pacífico. Y después voy a hablar de los Wild Cards. ¡Carajo! ¡Mierda! ¿Sí? Que son estos puestos en los cuales no hubo cupos, pero se eligen igual como Comodín cinco candidatas más. No entiendo. Que pueden ser de cualquier continente. Así que hoy vimos Europa y las Américas. Comenten. No puteen tanto. Yo me cago en risa igual. Está todo bien. No hay problema. Listo. Cada uno va a defender a su país. Igual relajen, chicos. No, no es la prima de nadie ni la hermana. Es una piba que está ahí compitiendo, representando el país que ni conocen. Un brindis. Bueno, se retiran. Gracias. Ya, por favor. Un poco ahí el fanatismo ciego, chicos. Bueno, así que, bueno. Chwick. Les mando un besito. Chau, chicos. Los quiero. Cuídense muchote. Y abrazos.